Ya hay fecha para la boda más esperada del año y ha sido la revista semanal la encargada de desvelar todos los secretos del enlace entre la duquesa de Alba y Alfonso X. Han pasado escasos días desde que la duquesa decidiera repartir su herencia y ahora cada vez está más claro que lo hizo para allanarse el camino hacia el altar. Una vez salvaguardado el patrimonio, el sí quiero está cada vez más cerca. Cayetana y Alfonso disfrutan de su último verano como solteros, la pareja gozado de una romántica estancia en San Sebastián. Ahora tal y como anuncia la revista semanal la vuelta de su descanso estival, finales de septiembre o principios de octubre, la duquesa contraerá matrimonio con su novio en la pequeña capilla del Palacio de Dueñas, salvo cambios de última hora. El secreto mejor guardado de toda novia, el vestido nucial, podría ser diseñado por los andaluces Victorio y Luquino, amigos íntimos de Cayetana. Todo indica que el enlace será muy discreto con una celebración íntima a la que acudirá solo la familia más cercana. En principio el sacerdote encargado de oficiar el enlace será Ignacio Jiménez Sánchez Dalt, párroco de la Iglesia sevillana de la Asunción e íntimo amigo de la duquesa. Además ya se ha confirmado que los seis hijos de la futura novia acompañarán a su madre en el gran día. Finalmente la revista también desvela que una vez casado Alfonso adquirirá el título del nuevo duque de Alba Consorte y actualmente está barajando la posibilidad de abandonar su trabajo de funcionario para instalarse en dueñas, donde su novia quiere vivir una vez casados. Pero como toda boda que se precie el enlace tendrá un final de luna de miel, que en este caso todo apunta a las paradisíacas playas de Tailandia como destino elegido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!